La paloma ha salido de la caja La he visto Se ha levantado eso con el viento Y la he visto Que está arriba de la caja Ahí en el borde, mírala ¿Quién es muy grande que vuela? Y ha salido de su caja ¿Eh, chiquitina? Es que estás bastante grandecita ya, ¿eh? Come sola, cagao Pero si anda saliendo de la caja Bueno, puede comer por ahí también ¡Chiquitita! ¿Qué pasa? He hecho cacas Ha estado comiendo Que esta mañana he visto comiendo Está el conejo por ahí Igual le da miedo al conejo Palomita Sí que tiene un poquito de pelo En la nuca De plumillas de esas de bebé Sí que tiene todavía un poco de plumillas de bebé Mejor que entres en la caja Palomita No te vas a meter por ahí en alguna esquina escondida Y luego para pillarte Qué pasa Guapa Estaba el gallo cantando Y ha salido el sol Uy, un cuervito También vienen cuervitos ¿Ahora te haces chulito o no? ¿O te vas a acobardar? ¿Eh? Mi gallo está buscando la entrada al gallinero Está dando vueltas pa'lante y pa' atrás Y como no se deja coger Porque yo lo metería Han salido por ahí Por donde está esa tablita blanca Ahí se ha escapado Ya está buscando a ver por dónde puede entrar De un lado al otro Pobre Voy a intentar pillarlo ahí donde la piscis A ver si puedo No des vueltas No des vueltas No hay forma No ha conseguido pillarlo Donde la coge Rasi cuando vuela Es que yo no lo pillo Y he hecho el ejercicio el día Pues ahí te quedas Se han escapado esta mañana todas Porque Rasi puso aquí Una madera Puesto yo otra Y puso esa Y se ha caído así Y han salido por ahí todas las gallinas Y el gallo no ha conseguido pillarlo Hay dos ahí poniendo huevos Tecica hemos venido a Sluis Me encanta esta tienda de cosas para las bicis Siempre vengo a cotillar a ver qué hay Me han puesto aquí una bandera de Holanda Hace mucho frío aquí en Sluis Normalmente aquí hace como No sé Dos o tres grados menos Que en Que en Seabro No sé por qué Pero aquí siempre hace viento y frío Y hace un frío que pela Y solo tengo esta chaqueta Tengo que bajar el sótano De los horrores A por la ropa de invierno Mira la acción Que la acción de aquí es más grande Y les hacen falta unas carpetas De no sé qué color Está lloviendo Me han puesto aquí esto Para aparcar las bicis Antes no estaba Está lloviendo un montón Bueno un montón no Me quería dar un paseíto para grabar Todavía están las barcas Que suelen poner en verano Pero ya es que no hace tiempo Vale vamos a ir a ir a comprar Porque está empezando a llover Bastante A ver Vamos a coger una cesta Una cesta vale ¿no? Vamos a comprar mucho A ver si están los archivadores De colores Ahora voy a coger toallitas Simple hacen falta A ver Cuadernos de dibujo Ya no hacemos dibujo ¿Eh? Se habían pedido un cuaderno de esos ¿no? No hacemos dibujo Pues estaba en la lista Un cuaderno y una carpeta Grandes Con medidas y todo Ya os lo pedirán A ver Me tocará volver A ver A ver Cosas de móviles Nada ¿no? Cargadores y eso Más cosas de dibujo Los archivadores no los veo Ah están ahí al fondo Aquí tienen cosas de decoración Siempre me gusta mirarlas Esto es una caja De bambú Vale 5 euros ¿No hay naranjas o qué? Ay qué mala suerte Tenemos con esto ¿Y por qué coges de otro color? Pero vosotros has dicho Que lo mejor es este color Porque si no hay no pasa nada ¿Que si no hay no pasa nada? Sí Bueno Ya hemos cogido carpetas No sé qué más hacía falta Escucho a una pareja Hablando castellano Cosas de vasos Filtros He comprado un balde Qué pena que no había rosa Y más cositas de decoración Tienen más o menos Casi siempre lo mismo Piñas Iría bien poner una alfombra Lo que pasa es que necesito una alfombra más grande que estas De 1,90 el máximo de largo Yo he comprado un candado para la bici pequeña A ver si he comprado uno de estos De moto Hay aquí otros que es una cadena creo Que pesa bastante El que yo tengo es parecido a este No sé O uno de esos que bloquea la rueda Y aquí uno que bloquea la rueda Y además tiene también un cable de estos para Pero pesa muchísimo Esto es peso añadido a la bici No sé si coger de estos de cadena O este De precio cuesta un euro más Este cuesta un euro más Y la llave parece la misma Parecida Mirad cosas de piedrillas Que me gustan a mí Cristal Luces con cristales de Creo que son sales del Himalaya Con led Luces de led con piedrecitas Muérome Vale 4 euros Y luego aquí han reído una lámpara del Himalaya Hay una aquí abierta Que no sé qué tipo de luz tiene Se enchufa también Es de estas que se enchufan con Que luego necesitas una cabeza del cargador del móvil Es muy mona No es tan natural como la que tiene la forma así Hay aquí más Bueno, bueno, bueno Cosas brujeriles Lámpara chacra Me encanta Me tocará venir a comprar cosas de De Halloween Que no sé si este año Tienen que ir disfrazados o no El año pasado no Porque no coincidió Tenían una semana de vacaciones No sé No sé si me tocará venir otro día Cuando se acerque el Halloween A ver Herramientas Pinturientas A ver Los adornos de otoño Son súper monos Son como para el jardín yo creo Estos creo que son para poner centros de mesa Porque te viene ahí esa cosa de madera Como poner cosas encima Y hay figuritas Varias Y te haces tu propia composición Esto que es Una calabaza sin más Y calabacitas pequeñas Bueno, bueno, bueno Empezamos con los adornos de Navidad En septiembre Cada vez empezamos antes O me parece a mí Todavía no hemos quitado las cosas de camping Y ya trae los adornos de Navidad Estos tienen luces de LED En el gorro Estos tan gigantes Me encanta Al final me compraré uno Porque todos los años lo veo y me encantan Y nunca cojo Aquí hay más cosas de Navidad Otro pasillo entero A los dos lados Uy, casitas de brujas Son velas Que son como las casas de brujas Me encantan Me encantan Esto que curioso se pone Chocolate letter Carta de chocolate Estamos pensando en comprar una para ver cómo es Letras Milk Wheat Caramel Sesh salt Caramel salado Hassel nut Voy a coger uno De Hassel nut Y vemos cómo es Desde que vi un vídeo Que el chocolate tiene mucho magnesio Es mejor comer chocolate Que comprar suplementos de magnesio Estoy más abierta a comer chocolate Lo que pasa es que el chocolate tiene mucho azúcar Está todo de invierno Bueno, creo que nos hace falta nada más Tengo que comprarles de estos para el fútbol Para los partidos y eso Tengo que llevar uno para ducharse Hay dos regalices negros Soet Creo que es salado Y Soutet dulce Soutet es dulce Ah, ya Sí Soutet es dulce Soutet es salado Soutet es salado Ah Entonces Este es mezcla de dulce con salado Ese es un poco dulce, ¿no? Satch, suete Sí, eso es dulce Un poco dulce Y este Dulce Y este es salado Y este es salado Igual por el regalo es salado Pero es que es un mogollón Viene muchísimo Tengo para toda la vida aquí Medio kilo Son paquetes de medio kilo Este tric ha salido el sol Y hace calor y todo Voy a bajar esto No sé cómo va a salir de este parking Porque estoy aquí súper atrapada Bueno, voy a abrir esta cosa Para ver qué es Las cartas estas de chocolate Chocolate letter Vienen dos Creo Uy, es una letra Ah, letter de letra No de carta Es una M Ah, y lo pone aquí, claro Es una M Aquí hay una M Pues es una M de chocolate ¿Qué os parece? Vale No tenemos a ninguna M, ¿no? En la familia Voy a probar esto En las tulfas de chocolate negro Ah, y se va ese dais delante Es mi oportunidad De salir Cuando se vaya él Salgo yo Es la única forma que tengo Meterme en este parking Para salir Tengo que irme entonces Antes de que Se ponga alguien ahí Corre Abre las tulfas Que lo te quiten el sitio No puedo abrir las tulfas Mirad Me la pongo un golpe Corre, corre No hay que que venga nadie No hay que ver ¿Qué ha hecho? Tenía arrancado Tenía arrancado Tenía desarrancado Este señor también había parcado aquí para ir a comprar Qué buenas Qué buenas están las trufas A ver, que me ha parcado al lado un Mercedes Tengo que irme aquí para maniobrar Estaba sufriendo Decir ¿Cómo voy a maniobrar para salir de aquí ahora? Lo malo es que pasa gente andando Tranquilamente paseando detrás Ven que estoy Maniobrando Les da igual No es que tengo cámara A ver, sigue siendo muy difícil salir de aquí Porque tengo bicis Tengo Mercedes gigantes A los más grandes BMW Que el Mercedes Es un golf Madre mía Estoy deseando comerme otra trufa Tengo aquí el cartel de Welcome Decir que nos ha vuelto a pasar Lo de la tórtola Que la gallina O sea, la gallina La La paloma Ha desaparecido No está aquí Ha dejado ahí sus cacas Ha estado aquí posada Y ha cagado también ahí Y ya se ha ido Pero no volaba Pero sí que ha podido subir a saltitos Pasar a casa del vecino De ese no creo Ha podido subir por aquí por la mesa Y pasar ahí a casa de la vecina No me quiero asomar a su casa No sé Si se habrá metido por aquí abajo Dice la sí que la ha buscado Que no la ha encontrado Porque también puede ser que esté en algún rincón ¿Has visto a la paloma? Búscala Aquí es una casita que le pusimos por si quería entrar el conejo Y no Pues nada, gentecica no la ha encontrado No sé No sé si habrá ido a casa de De los vecinos Uy, el huevo lo he dejado aquí He cogido el huevo y lo he dejado ahí No sé dónde habrá llegado La palomita Igual ha volado Me da bastante grande No sé si lo suficiente como para volar O mirar ahí dentro de las bicis Que no he mirado Pues habrá volado La única solución La única opción que veo Me asoma un poco ahí al patio de la vecina Ahí hay una Pero no es Ahí arriba hay una tórtola No sé Ahora está cayendo Con viento, lluvia ¿Dónde está la palomita? Es que no ha sido lista Tiene refugio, comida, agua Está granizando Pesica Hoy ha estrenado el candado Es un poco aparatoso Pero bueno Y pesa He venido a hacer la compra Y me voy a sacar dinero Antes ha llovido mucho O sea, muy fuerte en poco tiempo Y está como todo encharcado Y allí también Donde tengo que pasar con la bici Está el bici carril encharcado He salido un poco así Quería venir andando a comprar Pero como tengo que ir a sacar dinero Que está un poquito más lejos Con la bici voy más rápido Mira cómo está esto Porque hoy en el Action Que he comprado esta mañana No Me había dejado la tarjeta Así que he pagado con el dinero Que había sacado con efectivo Y ya no me queda Y les tengo que dar a los niños Para comer en el instituto Tienen que llevar dinero Y como he adelgazado el pantalón Se me cae un poco Lo voy arrastrando y mojado Uy, se me caigo Mirad cómo está el bajo No sé si se ve ¡Uh, el viento! Mirad, están todas las vallas caídas Están haciendo aquí una obra Justo en el cajero Mirad cómo llevo esto Pero bueno A ver Que los niños en el instituto Tienen un comedor Y tienen una tarjeta Que yo les recargo para comer Pero resulta que ahí En el comedor Les sale más caro Les sale súper caro Como 6 euros O algo así Y gastan hasta 8 Porque claro Como tienen Se piden el bocadillo Y como tienen también porquerías Pues se piden un donut O dos Y como van tirando con la tarjeta Como que Como que gastan más Y a veces invitar a un amigo Que mi amigo quería un donut Y no le llegaba Y tal y cual Entonces lo que hago Es darles dinero efectivo Les doy 5 euros a cada uno Y con 5 euros Se compran el bocadillo Y ya está Lo compran fuera del instituto Antes de entrar Y mejor Y dicen que están más buenos Y tal Entonces ahora estamos haciendo así Con dinero Quiero venir aquí A la tienda esta de chocolate Que la pillo siempre cerrada Te pueden ir por la mañana Y ir al Kringwinkle también Que tengo muchas ganas De ir al Kringwinkle Que lo echo de menos Que no he ido todavía Desde que he venido a vacaciones Y te van a ir a ver Estará todo nuevo Hace tanto tiempo que no voy Estaba subiendo por aquí Y me he dado contra mi propio coche Y se me ha caído esto Gracias a Dios Que no se me ha roto Y el bote de tomate Que podéis imaginar Que voy a comer Se ha abierto el paquete de la pasta Y se me va a caer Qué vez Le echo un rasguño al coche Nada pequeño He llevado la bici ahí Y ahora cojo la leche Mirad aquí Bueno Un poquillo Menos mal que en mi coche Es que le he dado el acelerador Para poder subir el bordillo Porque ahora sí te he aparcado aquí En la zona baja Donde está más bajo Y no podía subir por ahí Y yo subir el bordillo Lo llevo muy mal Entonces le he dado el acelerador Para poder subir el bordillo No lo he controlado bien Se me ha ido así como para arriba Haciendo caballito Y me he hecho caballo Voy a hacer queso ¿Está con la cárcel a caliente? Ya le diría Qué efecto Voy a hacer queso dentar Con la leche fresca Que he comprado Dos litros y medio Tengo Para echar Porque caduca hoy Entonces bueno Que todavía se puede usar Pero pone que caduca El día 11 del 9 Cuando la leche ya está a punto de hervir Ya empieza a sonar por abajo Y está echando humo Lo que voy a hacer Es echarme un vasito de vinagre Y apaga el fuego y todo Lo voy a mover El vinagre lo que voy a hacer Va a ser cortar la leche Ya lo veis enseguida Mira, mira Lo hace muy rápido Súper rápido Ya está Lo que voy a hacer Lo voy a colar ahí En la cuscuzera Para guardar el suero de la leche Porque el suero de la leche Es muy bueno para hacer pan O para agarrar las protas El queso Hay que colarlo con una tela De gasa y tal Voy a probar Con esto No sé si Se me colará el queso Por los agujeritos Si veo que se cuela Pues lo busco un trapo No sé si estará colándose o no Puede ser Voy cogiendo el queso Por la cuchara esta Que tiene agujeritos también Están peleando los niños Queda maravilloso Sale mucho queso Voy a ver Vuelta 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 Al final lo he puesto en el colador, porque seguía echando mucha leche, seguía soltando suero. Eso, ya le está empezando a salir corteza, le voy a echar un vaso de agua con sal y así se mantiene fresco para que no se vaya poniendo amarillo la parte, o sea que no asume nada para que no se seque la corteza. Lo vamos a comer estos días en plan queso fresco para untar, para el desayuno en plan como si fuera queso fresco y ya está. Y ya está, ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Yo quiero sin tomate! Gentecica, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados. Aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro, para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día y muchas gracias. ¡Chao!